jurídico del INDI, el señor, el doctor Basilio Franco. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días a la amable audiencia y a todos ustedes, aquí a las órdenes. Gracias, doctor, por atendernos. Nos convocan poco este drama de los niños, más de 200 o aproximadamente 200 niños indígenas con, no sé si sus padres, sus tíos o sus parientes que están ahí en cercanías del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Ya tomaron intervención ustedes, doctor? Sí, efectivamente. Nosotros desde el primer día, el INDI como institución rectora de las comunidades indígenas estuvo presente, en todo momento asistiendo, colaborando para que todo lo que pueda acontecer aquí en este lugar sea en forma pacífica. En todo caso, ha realizado una manifestación pacífica. Hoy en día, esta mañana temprano, tuve una reunión muy breve con la gente que está aquí apostado, acá en la intersección de Euselio Ayanda y con el chofer del Chaco, ¿verdad? Y ellos, yo creo que todos prácticamente estamos con esa información de que ellos están siendo engañados porque prácticamente ellos manejan informaciones que no existen aquí, ni en la institución ni en la institución, ni en la institución. Ellos también, entre otras cosas, reclaman la derogación de esa ley, ¿verdad? Y cosas así. Pero al final de cuentas, la esencia de todo eso es, ellos solicitan la renuncia de los tres ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y una nueva elección, ¿verdad? Que yo les estuve explicando a ellos que eso prácticamente no está en nuestras manos, es una cuestión de otro poder del Estado y no podemos, ni vamos a tener ninguna injerencia en ese tema, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que tanto las mujeres como los niños no puedan pasar ningún peligro aquí, ¿verdad? Y les estuvimos persuadiendo, ofreciendo camiones, ofreciendo todo tipo de ayuda, asistencia, a fin de que podamos resolver la cuestión en forma pacífica. Yo creo que ahora mismo, a esta hora, prácticamente las 10 de la mañana, yo creo que van tomando un poco más de conciencia. Yo creo que se va a resolver todo en forma pacífica. Ya, o sea, va camino a una solución y que ellos vuelvan a sus comunidades, ¿de dónde son ellos, doctor? Y prácticamente son, son de todo, prácticamente de todo el país, vienen, el departamento de Canineyú, Alto Paraná, otro de Caguazú, son, son todos prácticamente del país. ¿Y cómo, cómo llegaron hasta ahí, doctor? Y evidentemente que nosotros no manejamos en forma, en forma, con mucha certeza si quién les trajo, quién no les trajo, pero evidentemente hay personas infiltradas que ponen la logística y le traen aquí hasta la capital a los efectos de, bajo el mote de una manifestación. Ellos vienen aquí porque ellos están constantemente asistidos con la institución en su comunidad. ¿Qué terrible este caso de los chicos? Son, según el Ministerio Público y su dirección de derechos étnicos, estuvieron ahí haciendo algo así como un pequeño censo, un recuento de la cantidad. Son casi 200, ¿verdad? Y en una zona donde no tienen básicamente ningún tipo de, 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 de resguardo, de cuidado y, y está a merced de lo que, lo, de lo que pueda pasar, ¿verdad? Y lastimosamente esa es nuestra realidad. Nosotros ahí, prácticamente, frente a la institución tenemos todos los días, estamos trabajando con ella. Hay resoluciones de la institución, eh, trabajamos con lo que es el Ministerio de la Niñez, es completo, todos los días. Se le, se le asiste, se le lleva a su comunidad. Igualmente, ellos vuelven aquí a la capital. Entonces, una, es una cuestión un poco difícil. Pero es nuestra realidad y estamos luchando con esto y, principalmente, con lo que pasa ahora. Yo creo que se va a resolver todo esto de forma pacífica, que es lo que corresponde. Hay muchas mujeres, muchos niños aquí presentes. Claro, eh, vamos, estamos acompañando nosotros ahí, gente también de, de nuestros cronistas apostados en, en la zona y realmente estamos, eh, rogando, básicamente, a que esto se, se maneje de la mejor manera posible y que ellos accedan, eh, conforme a lo que ustedes le están, le están ofreciendo a retirarse del lugar, ¿verdad? Porque en realidad, eh, pedir la renuncia a los tres ministros en base a qué o pedir una nueva elección en base a qué, en base a, en base a nada, básicamente, porque hasta ahora no se presentó ninguna prueba contundente de fraude alguno. Sí, señor. Yo le quería nomás decir, yo creo que hay que destacar la, la buena predisposición, la buena labor del señor comandante de la Policía Nacional que está manejando con mucha inteligencia y, eh, con mucho, con mucha tranquilidad esta situación porque, eh, hay que actuar de esa forma no queda ahora, porque si no va a haber una batalla campal y, eh, que puede, puede tener un desenlace, de pasto, ¿verdad? Un desenlace de pasto que nadie, nadie quiere, nadie quiere. Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, gracias, gracias y cualquier, cualquier información que tengas y no puedes pasar al WhatsApp, a, a prensa, a, a producción, por favor, porque en realidad nos preocupa mucho, hoy en la etapa de nuestro medio, luego ya aparece esta información y realmente es preocupante y más por esta gente que siempre está postergada y, y sufriendo siempre todo tipo de vejámenes. Gracias, doctor. Eh, a las órdenes y así va a ser, vamos a, yo te voy a enviar todas las informaciones que tengamos, por el WhatsApp, sin problema. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Usted está escuchando PDS.